Le presentamos un tema de Blaisac. Gracias a todos estos temas que estamos presentando de Blaisac van a ir en el corte de nuestro sitio. Le presentamos... ¿Qué es lo que es para ustedes la noche? ¡La vida! La noche, ¿qué es lo que es? Le presentamos la noche de Blaisac. Blaisac. En las noches tengo el amor, las partidas del gancho. Al amanecer, al amanecer, los rayos. Me desvisto y voy a dormir casi a mediodía. Y en la noche vuelvo a salir conmigo. ¡La noche es para mí! ¡La noche es para mí! ¡La noche es para mí! ¡La vida! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡La noche es para mí! ¡La noche es para mí! ¡La noche es para mí! ¡La vida! ¡La noche es para mí! ¡La noche es para mí! ¡Vamos! Muchas cosas de día a día Que no quiero cuidar Tanta gente pensando en él ¡Pinero! ¡Quilito Peca! ¡Pinero! ¡Quilito Peca! ¡Gracias! ¡Pinero!